Agradecer primero a nuestro partido revolucionario moderno, como ha manifestado nuestro presidente, el presidente, el gobierno de Orocaba, y al pueblo, que ha sido parte fundamental para esta victoria, que ha estado permanentemente en las encuestas diciendo que su pretensión es volver a tener a este humilde ciudadano, que le agradece a Dios la oportunidad a través de sus cielos, desde el pueblo, poder darle continuidad a lo que es envejecimiento, en desarrollo, en evolución social. Nosotros iniciamos el 16 al 20 con un partido que tiene una visión clara de lograr los objetivos como país y como ciudadano. Hay duda que con el presidente Luis Rodolfo Minader Corona, ya con este mandato que se avecina, y que este mapa que ustedes vieron, totalmente permeísta, dándole la victoria a todos los territorios, de lo municipal, pues habla claro de su victoria avasalladora en mayo, y con él una agenda que tenemos ya planificada para trabajar con San Francisco de Marcoris, porque él es el gran municipalista que nos faltaba a nosotros después de Juan Pablo Duarte, y aquí tenemos este hombre que tiene un compromiso con San Francisco de Marcoris. Por lo que nosotros agradecemos, ya comenzamos a trabajar en toda la línea de acción, donde la planificación, los estudios y factibilidad están ya en la mesa para comenzar a trabajar con San Francisco, expresarles ese agradecimiento que les tenemos. Hoy lo vamos a hacer también en el acto que como caravana tendremos hoy a las 3 de la tarde en el parque Juan Pablo Duarte, donde está el avión antiguo, la parte Alcoiris, y allí vamos a reunirnos todos nuestros partidos, la población, para que hoy a las 3 podamos celebrar de manera prudente, de manera tranquila, de manera humilde, como debe de ser, pues con todos los ciudadanos, y eso es un momento de unidad familiar, un momento de unidad social, y eso que aquí los únicos que han ganado son los ciudadanos y ciudadanas, y que nosotros nos convertimos en sus servidores para una planificación integral, poder incluir a toda la sociedad en todos los servicios que LEA merita, por tiempos de deudas acumuladas, y que hoy como el presidente, el que está ahí, el que se queda, y nosotros aquí ya en la gobernabilidad local, con nuestro partido revolucionario moderno, prometemos, garantizamos que el dinero del pueblo será cuidado y bien administrado.